Fíjate, estaba hablando que hay algo más que la economía. En Venezuela la política determina la economía. Eso es difícil de entender, porque generalmente es lo contrario, pero aquí sí la inestabilidad política. Te lo enlazo con el revocatorio. ¿Qué le pasó al revocatorio? Chávez hizo un revocatorio. Lo retrasó, ganó números en las encuestas, metió las misiones, etc., y lo ganó. Pero no tuvo miedo porque Chávez tenía sentido de lo popular y él era el protagonista del pueblo, Chávez, el amor del pueblo. Y eso se refleja en la encuesta ahorita. La identificación de la gran mayoría con Chávez es incuestionable, aun cuando Chávez termina siendo también una frustración. Pero fíjate, el revocatorio no se da con Maduro, la primera vez porque unos tribunales lo vuelan, y la segunda vez porque el CNE, de la manera en que lo organiza, con las diferencias internas que había, lo hicieron imposible. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema institucional grave, porque la constitución, de la cual tú fuiste parte, la constituyente que hizo la constitución, dejó unos vacíos que permiten que el poder no sea autónomo, sino que se responda a los intereses de Miraflora. Es más, ellos tienen el oficialismo, una cocinera y un solo gobierno. Y entonces, en vez de haber autonomía de poderes, hay líneas de acción. Eso maltrata a la democracia, porque fíjate, es verdad que después del golpe de Estado, vino un paro, de todo pasó en Venezuela. Y eso era, bueno, para combar el gobierno. El gobierno, como lo estaban atacando, bueno, hizo todo lo que puso para defenderse, como cualquier gobierno. Pero se llevó por el medio, mucha del respeto institucional. El hecho de que el TSJ, yo lo digo, se mete en las elecciones universitarias, en la Facultad de Humanidades. Y tú dices, pero Dios mío, ¿qué es esto? Eso no es para eso. Entonces, hay un problema institucional que tiene que ver con el problema más grave que yo creo que tiene el venezolano. El problema del venezolano es de afecto, de cariño. Se le fueron los familiares, el país no tiene futuro, estamos todos peleados, todos hemos vivido, no hay plata, no hay trabajo, nadie cree en nadie. El problema de cómo nos vemos a nosotros mismos es importante. Tú le prestas 100 dólares, digo, a un amigo no lo ves más. Se desaparece. Luego, eso de la corrupción que tú señalas. Bueno, aquí hubo la elección del 2021. Varios diputados superlanos, para ponerte un ejemplo, que había sido acusado por los de Cúcuta, donde murió un familiar de él con una señora de esas que alquilan el amor, pues ganó la elección de Barino, un estado clave, fíjate. Porque para la gente la corrupción no es un problema. Los alacranes, bueno, está José Brito, José Brito le ganó a toda la oposición en Anzuategui. Parecía que ese no es el problema el venezolano, porque el venezolano piensa que todos los políticos son ladrones y aquellos de ADE, ¿te acuerdas que decían? Los ADE roban y dejan robar, y los compañeros se lo agarran para ellos mismos. Ya, o sea, es un problema. Cuando tú revisas la corrupción, desde la colonia, las denuncias de corrupción en Venezuela, porque Venezuela era un país de contrabando, y entonces era como legal la cosa, más bien el que no robaba era Gafo. Entonces hay una crisis completa, o sea, todo está en crisis. Claro. Bueno, pero en eso que tú acabas de decir, subyace uno de los problemas más graves que yo creo que tiene este país, y es la falta de independencia de los poderes. Que, por ejemplo, tú decías, el Tribunal Supremo de Justicia es el que resuelva los problemas internos de los partidos. Esa es una aberración. Esa es una aberración. Y te voy a decir una cosa, no es para resolver un problema de los partidos. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo encontró la manera de controlar y aquel, cualquiera de los partidos que apoyaban a la revolución, que quiera, digamos, salirse del redil, enseguida le aplican el TSJ, tiene que, digamos, elegir, tienen tantos años que no hacen elecciones, ta, 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 y le montan una directiva ad hoc que es una persona que ya está trabajada un grupo para que siga apoyando al Ejecutivo. Entonces, es verdad que los poderes deben trabajar coordinadamente en armonía, pero una cosa es coordinación y otra cosa es, digamos, estar subyugado a donde en un país, si este es el Poder Ejecutivo, esto y su equipo es que manda todo, legislativo, judicial, moral y electoral. ¿Cómo es posible que cuando alguien aspira a un cargo y si lo ven como un estorbo, enseguida le inventan un expediente, enseguida le inventan una inhabilitación, que no pagó más estampillas que tenía que ponerle un papel y le inventan un cuento y así como para eso. Es más, cuando hay gente amiga que incluso a veces tú oyes a todo el mundo, ese gobierno es inauditable, a esa gente no le hacen, no le revisan la gestión, no le revisan la gestión porque ese es amigo del grupo y simplemente sale libre de polvo y paja porque no le revisan la gestión. Si es una persona de esas incómodas como yo, le revisan tú siempre has sido así. Ah, yo soy, bueno, pero perdón, la gente, eso no tiene que ver con deslealtad, eso tiene que ver con ideas. Ajá, entonces la gente quiere confundir, hacer sinónimo lealtad con incondicionalidad y por qué tiene uno que ser incondicional con algo que no le gusta y con algo que uno sabe que está mal porque daña la mayoría y por qué te van a pedir ese tipo de adherencia, ¿por qué? Eso no puede ser que la gente sí, los que no piensan esos son los mejores. Entonces uno tiene que ver con mucha tristeza y con mucha vergüenza gente que se enriquece de la noche a la mañana a los ojos de todo mundo. Ah, eso no importa por lo que decía. Entonces, por ejemplo, yo le preguntaría a los que están aspirando a los cuarenta y pico. No, a lo que están aspirando a ser presidentes, si ellos han pensado en el problema que tenemos con la falta de independencia de los poderes. Yo quisiera saber si yo he pensado en eso. Yo quisiera saber. Entonces no puede ser posible que la máxima autoridad en cualquier, vamos a poner, yo siempre digo en lo que administran justicia, porque yo creo que eso es la columna vertebral del funcionamiento. sin institucionalidad no hay desarrollo. No hay desarrollo y no podemos hablar de democracia y nadie puede porque no hay igualdad, porque no hay justicia, Dios. Entonces, ¿cómo es que a fulana o a fulano lo pusieron de jefe en tal, bien sea en la fiscalía o en el Poder Judicial? Y uno dice, y esa cuando ejerció el derecho, y esa cuando administró justicia que ahora es la máxima jefe o el máximo jefe. Ah, no, que se lo puso fulano de tal y fulano de tal es uno de los capos del Poder Ejecutivo, bien sea a nivel nacional, a nivel estadual o donde sea. Entonces nosotros vamos a seguir y yo le pregunto a los que quieren, que dicen que quieren ser presidente de la República, vamos a seguir con esa y si no se hace algo y si no nos comprometemos con la gente, yo digo comprometemos porque yo soy parte de ese país y porque yo quiero que este país cambie y porque yo no estoy conforme como está funcionando este país, no, no estoy conforme, no estoy conforme y sigo creyendo que si hubiésemos aplicado la constitución que tenemos